Cada metro cuadrado de las instalaciones de consuma se vio colvado de personas que buscaban diversión. Las bandas de paz pusieron el ambiente. Los personajes de fantasía llamaron la atención de muchos. El presidente en funciones, Óscar Ortiz, realizó un recorrido y entre saludos y abrazos fue recibido por los vacacionistas. El mayor atractivo de consuma, sus ruedas, tenían en espera a centenares de personas. El día de ayer y ahora ha sido bastante bueno, se ha visto la asistencia de las personas. Bastante gente ha venido, pues nada los ha detenido y aquí andan disfrutando, ¿verdad? Y lo mejor es que andan disfrutando en familia. En el marco de los 50 años de consuma, cerrará con broche de oro, presentando en concierto a Víctor Manuel, un salsero de trayectoria. Josué Herrera, Telenoticias 21.